Escándalo, Isabel Pantoja prohíbe la entrada a su hija y a su yerno en Cantora. Arde Cantora. La situación entre Isabel Pantoja y su hija está que arde. Las cosas han llegado a un punto de alta tensión. La tonadillera no va a dar su brazo a torcer. Su hija, tampoco. Isa Pantoja vuelve a nuestras vidas para hablar de un tema muy espinoso. Y es que la joven acudirá al DILAX para explicar que Isabel Pantoja le ha prohibido la entrada en Cantora. Al parecer, no se avino a cumplir las normas de la tonadillera y ésta la ha condenado al ostracismo, también a su pareja, Alberto Isla. El asunto, como cualquiera puede imaginarse, revolucionará el mundo del corazón. Lo cierto es que Isa no se corta un pelo y arremete duramente contra su madre, de quien afirma, no atiende a razones. Está acostumbrada a que todo el mundo le siga la corriente. Sin duda, le achaca lo mismo que sus detractores, que acoge y expulsa a la gente de su corazón según le parece y que no admite explicaciones. Parece que la tonadillera se ha hartado del comportamiento de Isa. Le molesta sobre manera que haga de su capa un sallo y no siga sus consejos. Hasta ahora, la cantante siempre se ha mostrado sobreprotectora con su hija. Sin embargo, todo tiene un límite y no está dispuesta a aguantar ciertas cosas. Así las cosas, se negó a recibir a Chabalita y a su novio para celebrar las campanadas en Cantora. Aunque Isa comentó que su madre estaba feliz de su reconciliación con Alberto, lo cierto es que la tonadillera nunca ha visto clara esta relación. Tampoco entendía la que su niña mantuvo con Alejandro Albalá. En su momento, y en privado, Chabalita ha explicado historias que ocuparían y preocuparían a cualquier madre. Por tanto, es normal que a Isabel no le cuadren ciertas cosas. Pantoja está harta de que su única hija no tenga oficio ni beneficio. Tres cuartos de lo mismo ocurre con sus parejas. En el caso de Alberto Isla, él mismo ha reconocido que está sin trabajo y que va haciendo cursos a ver si así logra especializarse y puede colocarse. Esta situación es igual a la que atraviesa Alejandro Albalá, también sin ingresos propios. Y como suele suceder, otra vez arde Cantora al revelar Isa que su madre no la ha defendido nunca en relación a su hermano Agustín. La joven ha confesado que la entente con su tío nunca ha sido fácil y que dejaron de hablarse cuando ella entró en la adolescencia. Rencillas que siguen sin solucionarse y que Chabalita no entiende por qué su progenitora no ha dado un golpe en la mesa para otorgarle el lugar que como hija le corresponde. Todo indica que las desavenencias entre madre e hija tienen difícil solución. A día de hoy, no hay contacto. De hecho, Isa, vía redes sociales, ha enviado este enigmático mensaje que, visto lo visto, indica va directo a Isabel Pantoja, hay quien quiere morir matando. Yo prefiero vivir dando vida. Se trata de unas palabras que Alejandro Sanz escribió en Twitter y que Chabalita retoma para hacer su descargo. Gracias por ver el video.